Jorge Enrique Robledo ha remetido contra la ministra de Minas. El presidente Petro debe sacarla del cargo. El ex senador, uno de los personajes más influyentes de la política colombiana en los últimos años, lanzó fuertes críticas con Clarence Vélez y Gustavo Petro, en medio de la fuerte polémica que se ha desatado en torno a las reservas de gas y petróleo que existen en el país, tema del cual del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido muy crítico. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reveló un informe no muy positivo. El texto, que fue publicado el pasado miércoles 24 de mayo de 2023, muestra un complejo panorama con respecto al petróleo que pasó de 2.039 barriles en 2021 a 2.074 barriles en 2022, lo que alcanzaría para 7.5 años aproximadamente. Según ese informe, las reservas de gas alcanzarían para 7.2 años, siempre a que para algunos expertos resultan bajas y escasas, decantando un futuro complicado para el país. Uno de los que se mostró muy crítico tras la publicación del informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos fue el ex senador Jorge Enrique Robledo, que se mostró preocupado tras los resultados expuestos en el texto. En diálogo con Semana, Robledo afirmó que la conclusión del informe es que tanto las reservas de gas como el petróleo en el país son escasas, situación que ya se conocía desde hace años y que, de continuar con aquellas cifras, al país le tocará importar hidrocarburos en un futuro no muy lejano. Si Colombia no exporta el petróleo que está exportando la economía colombiana colapsaría. Es que están jugando con candela, es una responsabilidad demasiado grande", comentó el ex parlamentario. Robledo se mostró intranquilo por lo publicado y arremetió contra la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, una de las funcionarias más criticadas desde que comenzó el actual gobierno. Lo más grave es que salen las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la ministra Irene Vélez ya salió a decir que eso no importa, que seguimos como vamos", sentenció. El ex senador se refirió a las labores de Vélez y recordó que ella como jefe de la cartera de Minas debe promover que el país busque petróleo y minerales, siendo esta una de sus obligaciones. Para eso le pagan, ella no es la ministra de ambiente, ella es la ministra de minas. Es más, si Petro va a insistir, esto es un problema del presidente de la república porque ella hace lo que le dice, sentención. De igual forma, Robledo le envió un mensaje a Gustavo Petro, a quien le solicitó la salida de Vélez, siendo la escasez de reserva de gas y petróleo un problema de presidencia. Debe sacarla de ese cargo mientras esté haciendo eso que está haciendo, pidiéndole la renuncia o como quiera, afirmó a Semana. De no concretarse la ministra, para Robledo el presidente debería explicar lo que está sucediendo, en lo que el ex senador definió como un crimen contra Colombia. No han dado unas cifras, la única cifra que dieron era para engañarnos. No han dado unas cifras que nos expliquen por qué es malo firmar nuevos contratos, cuál es el daño para Colombia. Ninguno. Somos el único país petrolero del mundo que está haciendo lo que Petro está haciendo en Colombia, afirmó el Ibaguereño de 73 años. Robledo añadió los posibles riesgos que trae la escasez de reserva de gas y petróleo y advirtió sobre un posible escenario en el que ya no existan más, los que generaría graves problemas económicos al país con respecto al precio del dólar. Si nos quedamos sin petróleo y sin gas, la economía colombiana se une, se colapsa. El dólar se puede ir a 7000 tránsitos o más. Los precios del gas con que cocinan los pobres y las clases medias se puede duplicar, triplicar o más. Estamos hablando de cosas demasiado graves. Concluyo.